La verdad, vuelvo a empezar, lo bueno es inmortal, tu amor es único Buenos días Amélica me han dejado ese día Estaba trabajando desde las 6 de la mañana, desde que el sol se asomó Ya empezamos a filmar, vieron como son los rodajes que el sol es muy necesario Y hay que aprovecharlo cada segundo Y como siempre estoy como loca, de acá para allá, con el cambio que sigue y eso Yo espero siempre terminar para disfrutar de la comida del tátil Y cuando terminó no había un carajo, había quedado No, 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 pero pará, pará, pará Había quedado un sonido, solo un poquito inmuno de cereal y así me han dejado Y ya se estuvo de más en serio Bájense a la puta madre que los parió No, no, pero perdón, ¿ustedes comieron? No, pero quedaba una sola botella de Coca Light Pero no se la pueden tomar, no se la pueden tomar, es de ella Quedó en la común Todo, a mí no me lo vengan a decir acá Y viven a Lalita, la acabamos de saludar, qué sorpresa encontrar en la ruta Usted vivieron en la mesa de catering No, 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 no Nosotros fuimos a saludar a Lalita, Lalita estaba ocupada, no nos dio ahora, fuimos a catering No, la verdad que si era Axel el que estaba fiel del video Estaba montadísima, estaba montadísima, metido verde, el chacazo clavado en la tierra Todo no podía Estaba en el momento cúchida en el sol, como les explicaba Buena ola, ahora sí Hola Lali, ¿cómo está? Buen día La verdad que yo Yo la admiré a Lali Y se lo dije a los demás, no a Lali Que no pudimos hablar, la saludamos y chau Pero hay un tema que es Estar ahí, estaba ahí desde las 6 de la mañana Grabando ¿Qué estaba grabando o qué? Un videoclip Ah bueno, no sabía, sí, un videoclip Bueno, grabando el videoclip Haciendo de vuelta la toma Todo el mundo ahí, como El sol que pegaba todo el día Durísimo ese sol Durísimo, pero re duro Por eso yo necesitaba comer, viste Después de las tomas Bueno, Lali, está muy ligada Sabes que su sanguche estaba muy rico Atiendo el teléfono porque la verdad es que no tengo afecto Pero, en el momento Dije, esta gente se llevó todo De hecho yo no lo he hecho Y estábamos grabando una cosa, viste que es típico No se pone celoso con que nadie te saque una frutita Y no se sepa de antemano El luz, la esposa, la gracia Entonces yo veo bajar gente de un auto de lejos Y empecé a gritar a desesperar Tipo, sáquenle las camadas Díganle que no saquen fotos Por favor, que no saquen fotos No, fuimos directo a Katherine, claro No, no, no No nos importaba, Lali La me preocupaba por la presencia Y ahí ya me dejé Le sacamos fotos a las manzanas Una casualidad, ¿no? Costa, hablamos en serio Una casualidad muy impresionante Porque, ¿por qué nos encontramos en Santa del mismo punto de toda la provincia? Ustedes y yo ¿Qué se pusieran a analizar ahí? No, no, fue rarísimo Porque teníamos la idea de que andaba por acá Pero nunca pensamos que te íbamos a encontrar en el medio de la ruta Como una atracción turística Además, después de la quebrada de las conchas y el anfiteatro Venía Lali grabando Me está agarpando el municipio de Salta Porque la idea un poco es esta, ¿no? Llevar gente, llevar gente Voy cada un fil de por medio Y la idea es como, bueno, la gente fuera de la ruta Sí, sí, sí Bueno, nuestro guía quería la foto Pero entendió que no se podía Porque estaban hasta último momento ahí, ¿no? Pero es cierto Si bien el que más lo sufrió fue Cayetano Que le queríamos mandar la foto a un clip Diciéndole, Calle, mira que te estás perdiendo Sí Qué boludo Me hubiera encantado, yo no fui Lali Me hubiera encantado ver a Lali con los zapatos Este, metidos en la tierra Con ese vestido verde que está describiendo Y antipática, como también lo están describiendo ustedes, ¿verdad? Upa, no, 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 no Eso lo dijimos, eso lo dijimos Y yo no sabía lo físico No viste un sombra verde No, no, Calle Sí, Calle, hay un tema Hay un tema que vos no estás evaluando Que es, estaba Lali Estaba la mamá, estaba la hermana Pero estaba, no estaba el... Estaba el kidá Amigo No estaba, ¿me entendés? ¿No estaba o estaba? No estaba Estaba, estaba ¿Ah, estaba? Estaba A mí me pareció verlo No lo vi Era uno de esos que me pareció verlo Pero no se presentó Pasó por allá Como no Qué antipático Qué mala onda Está bien Yo soy amigo El que la pretende O sea, no me quiero hacer amigo del novio ¿Me entendés? Claro, me parece que Justamente él sabe esta cuestión Él sabe Total Y él hizo un inicial motorhome Total Y no se puede ayudar Yo no quiero Pero acá motorhome Que frenara ¿Te llamó Lali? Calle ¿Te llamó Lali para felicitarme? ¿Fuiste tío? No, no me llamó Pero porque estaba laburando Imagino que cuando baje un cambio Me va a llamar Ok Obvio, Calle Qué lindo Te felicito Estás contento Bueno vos decís un carajo Pero qué lindo No, cómo no es un carajo ¿Cómo no es un carajo? ¿Sabés que tienes razón? A ver Yo soy tía Yo también soy tía Felicitar a alguien Porque es tía Es medio peletudo Excelente Excelente Calletano ¿Sabés que? No me gusta más Lali Porque No Después ya no me gusta más Porque La hermana Sí, sí Es como No puedo estar con una mujer Que más pilla Que yo No puedo No me sale No puedo No me gusta más Lali No quiero No la quiero No la quiero cerca Escuchame Es que Lali Lali te digo Ayer hizo un drama Porque una ex No lo llamó para felicitarme No, no, no Fue una foto con el bebé No, no, no Sí, fue así Tienes razón Lali No tiene razón Lali Lo dije Esas cosas duelen Chicos Uno siempre espera Vos estás solo ¿No? ¿Casi ahora? Sí, sí Te interesaba la respuesta Sí, sí Estoy solo Lali Vos estás solo Cuando uno no está solo Le prestas atención A esas cosas Que cuando uno está en pareja No importan Te chupa un huevo Lo que piensa tu ex De tu situación actual Amoroso Familiar De laburo No te interesa Digamos Cuando estás solo Todo te interesa Lo que piensa Lo que hace Lo que está haciendo El ex Y el anterior ex También Tienes razón Tienes razón Es algo así Está tirando magia Lali Está tirando magia Sí, claro ¿Por qué edad tenés vos? Lali Vos sos chica Para ser tan madura 74 74 74 74 Lali Entiende todo de la vida Lali Todo entiende 25 tengo chicos 25 El calle tiene 38 Pero tiene mentalidad de 18 Sí, sí Yo estoy madurando ahora ¿No? Bueno Escúchame Totalmente Bueno Lali ¿Qué te vas? ¿De gira mundial? ¿Cuándo? ¿Cómo sigue tu vida? Ahora estoy filmando una película De que estoy yendo hacia ahí Todos los días estamos rodando una peli de Gonzalo Tobal Muy copada O un dramón Así que es algo muy nuevo para mí Que estoy así como muy ansiosa por Por este laburo Vamos recién dos semanas Así que estoy muy copada Y preparando el show del Luna Park Que es el 3 y el 10 de noviembre Me encantaría que vengan Venden muchas rinchas Diferentes modelos en la puerta Así que Está muy bien Gracias Lali Me encantaría que vengan mis amigos de perros Es un mega 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 show Que lo aposta Como te digo Un mega show Es que tiene todo Va a ser una bomba Y a partir de ahí Del luna en noviembre Ya ahí volvemos a tocar sin parar A girar Y todo eso que está bueno Bien Hay catering en el Luna Hay catering Y sí Para que vengan los de perros Que están así Ay, ay Nali Se comenta ¿Es verdad que querés que nosotros Bailemos detrás tuyo Una coreografía de un aná Cuando la cantes en el Luna Park? Me encantaría Pero lo que sí Tienen que usar los bodys Que tú sos ¿Los bodys? Los bodys de piedra Nos van a quedar pintados Para que fuera Hay que guardar bien el miembro Porque es un público joven Hay que guardar el miembro Dijo Igual Igual no hay nada ¿De qué dijiste que son los bodys? Son heavys ¿De qué son? Son heavys, abuelo Por acá No, pero ¿De qué material? De todo De hecho de piedras De cosas De brillos Ah, bueno Si voy yo Anda llamando a Barrick Bueno, si está mucho Bueno, Lali No te molestamos más Gracias por charlar con nosotros Perdón por el Catherine Que vamos a devolver la gaseosa La manzana El pochoclo De alguna forma Te lo vamos a devolver La caja Es de la red Cuando nos dejamos un pesito Te llevas todo Olvídate Gracias Cuando vuelvas Te devolvemos todo Besos grandes Genial Besos Metatronia Soy lo que ves